Cuando subí ese video hace ya casi un año, comentando cómo volvería y comenzaría desde el comienzo nuevamente, con un nuevo contenido y un nuevo ambiente, realmente tenía motivación y estaba inspirado. Hasta invertí en mi estudio y en mis medios. Tenía pensado hacer videos de Geometry Dash, de videojuegos en general, de temas de interés, básicamente de lo que quería. Sin embargo, se podría decir que todo se derrumbó durante estos meses. A pesar de que hace dos meses tenía planeado subir 20 o más videos, y así para estas alturas realmente estar emocionado por cada video nuevo, esto al final no se llevó a cabo. Porque, como digo, los estudios, la flojera, la falta de motivación del público, y el estar aburrido de hacer guiones, grabar y sobre todo editar, terminan siendo factores que llevaron a que estuviera tres meses sin subir nada, y básicamente siete sin subir algo que realmente quería hacer, además de hacerlo a tiempo. Pero, ¿habrá un final bueno este año? La respuesta es sí. Es sea que no pienso abandonar esta plataforma, creo que la mejor opción a estas alturas es cubrir lo que quería, pero no en 20 videos que llegan meses, muchos meses tarde, sino en simplemente dos videos, donde resuma todo, y haga fácil entender lo que pasó en estos meses, con los temas que me gustan, de esta forma anunciar que ya no me extenderé tanto por hablar de un teaser, un trailer o información de algo, sino hacer más opiniones, temas que interesan, críticas, y más cosas, por lo que sí, aunque tenía planeado ser un canal informativo a la vez crítico, creo que mejor me dedico a ser crítico y divertido, y de esta forma llegar a un público que te motive por crear algo diferente. Así que, como no, comenzamos esto, con la operación que tanto he mencionado en este video, una operación planeada antes de cualquier lanzamiento, o mejor dicho, antes de que fuera de mes o de tarde, por lo que, a pesar de que será llevada a cabo una operación del mismo nombre, esta sí se llevará a cabo a diferencia de la otra, y lo haremos, con algo que todos llamaremos con... Hashtag Operación Sube Video Por lo que ya saben, este es sólo el comienzo... ...de nuestra aventura.